Buenos días a todos, bienvenidos a la sesión número 33 de la Comisión de Edilicia de Planeación, Desarrollo Urbano, Obra Pública y Nomenclatura. Siendo las 8 horas con 33 minutos del día 30 de marzo del 2023, dados por iniciados los trabajos de esta comisión, por lo cual les solicito a la secretaria, la regidora Karina, nos haga favor de pasar lista de asistencia. Muy buenos días, con su permiso. Óscar Aronelas Martín. Presente. José María Ññiguez Franco. Presente. Arturo Pérez Martínez. Presente. Karina González Pérez, presente. Mireya Franco Barba. Presente. María Dolores Aceves González. Presente. Susana Jaime Mercado, tiene falta justificada. Francisco Javier Aceves Aldrete. Presente. Rosadrina Reynoso Valera. Presente. Ramón González González. Presente. Rigoberto González Gutiérrez, tiene falta justificada. Le informo que estamos presentes, 9 de 11, diles. Es cuanto. Muchas gracias. Existiendo coro, se declara abierta la comisión y válido los acuerdos que en ella se tomen. Se propone para regirle el siguiente orden del día, por lo cual le solicito a la secretaria de lectura la misma. Adelante. Con su permiso. Punto número 1, registro de asistencia y declaración de coro. Punto número 2, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número 3, solicitud del licenciado Norberto Venegas Iñiguez, jefe de regularización de predios rústicos y urbanos, con el visto bueno del licenciado Marco Antonio Isaac González, secretario general, solicitan, se autorice el convenio de regularización respecto de las obras de infraestructura y equipamiento faltantes, a través de la modalidad de acciones urbanísticas por objeto social, así como el pago de las áreas de cesión para destinos faltantes y el cumplimiento de los créditos fiscales por concepto de aprovechamiento de la infraestructura básica existente urbana y de los derechos de urbanización para su regularización a través de la ley para la regularización y titulación de predios urbanos en el estado de Jalisco, de los siguientes. Inciso A. Propiedad privada ubicada en la calle Fray Miguel de Bolonia, número 74, municipio de Tebatlán de Morelos, Jalisco, con una superficie de 51.70 metros cuadrados, a favor de la ciudadana Graciela Martín Cabrera. Inciso B. Propiedad privada ubicada en la calle Claveles, sin número, esquina con calle Cerro de la Campana, en la colonia denominada El Zapote, municipio de Tebatlán de Morelos, Jalisco, con una superficie de 56.333 metros cuadrados, a favor de la ciudadana Olivia Ponce. Inciso C. Propiedad privada ubicada en la calle Álvaro Obregón, 263, municipio de Tebatlán de Morelos, Jalisco, con una superficie de 117.826 metros cuadrados, a favor del ciudadano Juan Carrillo Ponce. Inciso D. Propiedad privada ubicada en la calle Corregidora, número 473, interior 14, municipio de Tebatlán de Morelos, Jalisco, con una superficie de 90.976 metros cuadrados, a favor del ciudadano Jorge de la Torre Ramírez. Inciso E. Propiedad privada ubicada en la calle Prolongación, Mariano Jiménez, sin número, municipio de Tebatlán de Morelos, Jalisco, con una superficie de 200.18 metros cuadrados, a favor del ciudadano Antonio Vera Iníguez. Inciso F. Propiedad privada ubicada en la calle Placeres, número 133, delegación de Capilla de Guadalupe, municipio de Tebatlán de Morelos, Jalisco, con una superficie de 254.24 metros cuadrados, a favor de la ciudadana Francisca Hernández Gómez. Inciso G. Propiedad privada ubicada en la calle Rayón, sin número, delegación de Capilla de Guadalupe, municipio de Tebatlán de Morelos, Jalisco, con una superficie de 256.59 metros cuadrados, a favor de los ciudadanos Mercedes Gómez Gómez y José Luis Gómez Gómez. Inciso H. Propiedad privada ubicada en la calle Hidalgo, sin número, delegación de Capilla de Milpillas, municipio de Tebatlán de Morelos, Jalisco, con una superficie de 195.20 metros cuadrados, a favor de la ciudadana Guillermina Hernández Zamezquita. Inciso I. Propiedad privada ubicada en la calle Mariano Jiménez, sin número, municipio de Tebatlán de Morelos, Jalisco, con una superficie de 277.95 metros cuadrados, a favor del ciudadano Javier Padilla Vásquez. Inciso J. Propiedad privada ubicada en la calle Barrica, sin número, colonia denominada Loma del Medio, municipio de Tebatlán de Morelos, Jalisco, con una superficie de 105.484 metros cuadrados, a favor de la ciudadana Marta Orozco Gómez. Inciso K. Propiedad privada ubicada en la calle Fray Antonio de Segovia, número 211, municipio de Tebatlán de Morelos, Jalisco, con una superficie de 72.04 metros cuadrados, a favor del ciudadano Juan de Dios Sandoval, Sepúlveda. Inciso L. Propiedad privada ubicada en la calle Pino 757, municipio de Tebatlán de Morelos, Jalisco, con una superficie de 201.80 metros cuadrados, a favor del ciudadano Rubén Cornejo Vargas. Inciso M. Propiedad privada ubicada en la calle Chapultepec, sin número, delegación de Capilla de Milpillas, municipio de Tebatlán de Morelos, Jalisco, con una superficie de 547.43 metros cuadrados, a favor de la ciudadana Guillermina Hernández Zamezquita. Inciso N. Propiedad privada ubicada en la calle Claveles, sin número, municipio de Tebatlán de Morelos, Jalisco, con una superficie de 389.638 metros cuadrados, a favor de la ciudadana Olivia Ponce. Punto número 4. Mediante oficio suscrito por licenciado Norberto Venegas Inigas, jefe de regularización, predios rústicos y urbanos, con el visto bueno del ciudadano Marco Antonio Isaac González, secretario general, donde solicita, se autorice emitir decreto formal de regularización de lo siguiente. Inciso A. De la propiedad privada ubicada en la calle Juan Manuel, número 76, en la delegación de Capilla de Milpillas, del municipio de Tebatlán de Morelos, Jalisco, a favor del ciudadano Francisco Javier Ortega Pérez, con una superficie de 107.86 metros cuadrados. Inciso B. De la propiedad privada ubicada en la calle San Jorge, número 367, fraccionamiento San Pablo, en el municipio de Tebatlán de Morelos, Jalisco, a favor del ciudadano Javier Trujillo Castellanos, con una superficie de 118.81 metros cuadrados. Inciso C. De la propiedad privada ubicada en la calle Agustín Rivera, sin número, de la colonia Pozo del Monte, en el municipio de Tebatlán de Morelos, Jalisco, a favor del ciudadano Nicolás Agutierrez Castillas, con una superficie de 208.33 metros cuadrados. Inciso D. De la propiedad privada ubicada en la calle Perdiz 269, en el asentamiento humano denominado Aguilillas, en el municipio de Tebatlán de Morelos, Jalisco, a favor de la ciudadana Guillermina Quesada Calderón, con una superficie de 200.538 metros cuadrados. Inciso E. De la propiedad ubicada en la calle Perdiz 265A, Colonia Las Aguilillas, en el municipio de Tebatlán de Morelos, Jalisco, a favor de la ciudadana Guillermina Quesada Calderón, con una superficie de 174.774 metros cuadrados. Inciso F. De la propiedad privada ubicada en la calle Tierra Blanca, sin número, la Loma de Arriba, en el municipio de Tebatlán de Morelos, Jalisco, a favor del ciudadano Alejandro Pérez Valdivia, con una superficie de 124.43 metros cuadrados. Inciso G. De la propiedad privada ubicada en la carretera Tepatlán-San José de Gracia, en el municipio de Tebatlán de Morelos, Jalisco, a favor de la ciudadana Guadalupe Victoria Arias Ortiz, con una superficie de 90.93 metros cuadrados. Inciso H. De la propiedad privada ubicada en la calle Pino, número 667, en el municipio de Tebatlán de Morelos, Jalisco, a favor del ciudadano Pío Orozco Lara, con una superficie de 181.20 metros cuadrados. Inciso I. De la propiedad privada ubicada en la privada Allende, número 302, en la delegación de Capilla de Milpillas, en el municipio de Tebatlán de Morelos, Jalisco, a favor de la ciudadana Angelina Cano Jauregui, con una superficie de 303.78 metros cuadrados. Inciso J. De la propiedad privada ubicada en la calle Sin Nombre, Sin Número, en el municipio de Tebatlán de Morelos, Jalisco, a favor del ciudadano Luis Alberto Torres Ramírez, con una superficie de 121.91 metros cuadrados. Inciso K. De la propiedad privada ubicada en la calle Francisco Sarabia, Sin Número, en la delegación de Capilla de Milpillas, en el municipio de Tebatlán de Morelos, Jalisco, a favor del ciudadano Héctor Ricardo Gutiérrez García, con una superficie de 512.462 metros cuadrados. Inciso L. De la propiedad privada ubicada en la carretera Tebatlán-Yahualica, Sin Número, en el municipio de Tebatlán de Morelos, Jalisco, a favor de la ciudadana Olivia Reyes López, con una superficie de 253.093 metros cuadrados. Inciso M. De la propiedad privada ubicada en la calle Destilería 1807, fraccionamiento de la Loma de Enmedio, Loma de Arriba, en el municipio de Tebatlán de Morelos, Jalisco, a favor del ciudadano Ricardo Muñoz Esquivel, con una superficie de 250 metros cuadrados. Punto número 5. A través del oficio EX2-OTU-125-2023, el arquitecto David Martín del Campo Plasencia, jefe de ordenamiento territorial y urbano, solicita la elaboración del proyecto del Plan Parcial de Desarrollo Urbano para el Desarrollo Industrial, Comercial y Turístico, denominado Industrializadora de Fructanos Tierra Blanca S.A. de C.B., ubicada en el predio de uso rústico agropecuario denominado Fructanos Tierra Blanca en la carretera Tebatlán-Totlán, en el kilómetro 25, fuera de los límites de cualquier Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población y dentro del territorio de este municipio, con una superficie de área de aplicación de 96.552.399 metros cuadrados, solicitud realizada por la licenciada Claudia Rosana Bonilla Sánchez, representante legal de la Industrializadora de Fructanos Tierra Blanca S.A. de C.B. Punto número 6. Oficio número 01.138.2023, suscrito por el licenciado José de Jesús Reyes Gutiérrez, solicita se faculte a la Dirección de Desarrollo Urbano y Obra Pública para el suministro y aplicación de asfalto en una superficie de 4.577.70 metros cuadrados, carpeta asfáltica y una superficie de 2.338 metros cuadrados, reencarpetada en diversas calles de la cabecera municipal, incluirá acarreo, maquinaria, mano de obra y equipo, para ser ejecutado por la Jefatura de Maquinaria, Mantenimiento a Vialidades y Caminos Rurales, adscrita a dicha dirección, siendo las siguientes vialidades. En las calles carpeta asfáltica es calle Madrid, entre avenida Arturo Ernesto Vallardo Casillas, 1.362.20 metros cuadrados, calle Octavio Paz, entre Matías Placense y Amado Nervo, 2.099.50 metros cuadrados, calle Gonzalo Curiel, entre Octavio Paz y avenida Manuel Gómez Morín, 533.50 metros cuadrados, privada Los Altos, en calle Pedro Moreno, 322.50 metros cuadrados, privada Ocampo, en calle Francisco I. Madero, 260 metros cuadrados, y reconvertada en calle Barcelona, entre Toledo y doctor Arturo Ernesto Vallardo Casillas, 2.338 metros cuadrados. Punto número 7, oficio número 01.137, diagonal 2023, suscrito por el licenciado José de Jesús Reyes Gutiérrez, solicita se faculte la Dirección de Desarrollo Urbano y Obra Pública para el suministro y aplicación de asfalto en una superficie de 3.300 metros cuadrados, carpeta asfáltica, en el camino a la cebadilla de este municipio de Tebatán de Morelos, Jalisco, incluirá acarreo, maquinaria, mano de obra y equipo para ser ejecutado por la Jefatura de Maquinaria, y mantenimiento a vialidades y caminos rurales adscrita a dicha dirección. Punto número 8, oficio número 01.139, diagonal 2023, suscrito por el licenciado José de Jesús Reyes Gutiérrez, solicita se faculte la Dirección de Desarrollo Urbano y Obra Pública para el suministro y aplicación de asfalto en una superficie de 3.937.60 metros cuadrados, recarpetada en la glorieta de las colonias. En la cabecera municipal de Tebatán de Morelos, Jalisco, incluirá acarreo, maquinaria, mano de obra y equipo para ser ejecutado por la Jefatura de Maquinaria, Mantenimiento a Vialidades y Caminos Rurales adscrita a dicha dirección. Punto número 9, oficio número 01.111, diagonal 2023, suscrito por el licenciado José de Jesús Reyes Gutiérrez, solicita se deje sin efecto el acuerdo de Ayuntamiento 548, guía 2021, diagonal 2024, aprobado en sesión ordinaria de Ayuntamiento número 55, celebrada el día 16 de febrero del 2023. Punto número 10, oficio número 01.140, diagonal 2023, suscrito por el licenciado José de Jesús Reyes, Gutiérrez, solicita se faculte a la Dirección de Desarrollo Urbano y Obra Pública para el suministro y aplicación de asfalto en una superficie de 2.327.50 metros cuadrados, reencarpetada, y en una superficie de 4.902.50 metros cuadrados, carpeta asfáltica, en diversas calles en la Agencia Municipal de Ojo de Agua de Latillas, en Tepatulán de Morelos, Jalisco. Incluirá a carreras maquinaria, mano de obra y equipo para ser ejecutado por la Jefatura de Maquinaria, Mantenimiento de Vialidades y Caminos Rurales, adscrita dicha dirección, siendo las siguientes vialidades. Recarpetada en calle Nicolás Bravo, entre Jesús Villaseñor y Carretera, 2.327.50 metros cuadrados, carpeta asfáltica, en la calle Madero, entre Jesús Villaseñor y Juárez, 487.50 metros cuadrados, calle Juárez, entre Madero y Revolución, 1.397 metros cuadrados, calle Revolución, entre Juárez y Jesús Villaseñor, 550 metros cuadrados, calle Independencia, entre Cinco de Mayo y Javier Migna, 680 metros cuadrados, calle Independencia, entre Javier Migna y Carretera, 1.788 metros cuadrados, punto número 11, puntos varios, punto número 12, clausura, es cuanto. Muchas gracias. Les pido levantar sus manos, si están de acuerdo con el contenido del orden del día. Muchas gracias. Antes de continuar, les damos la bienvenida a los arquitectos David y Mario Alejandro, y al licenciado Norberto Venegas. Bienvenidos, gracias. Pasamos al siguiente punto, adelante, secretario. Con su permiso, punto número 3, solicitud del licenciado Norberto Venegas, Iñiguez, jefe de regularización de predios rústicos y urbanos, con el visto bueno del licenciado Marco Antonio Isaac González, secretario general, solicitan, se autorice el convenio de regularización respecto de las obras de infraestructura y equipamiento faltantes, a través de la modalidad de acción urbanística por objeto social, así como el pago de las áreas de cesión para destinos faltantes y el cumplimiento de los créditos fiscales para el concepto de aprovechamiento de la infraestructura básica existente urbana y de los derechos de urbanización para su regularización a través de la ley para regularización y titulación de predios urbanos en el estado de Jalisco, antes mencionado. Es cuanto. Muchas gracias. Para la exposición de este punto, pido la autorización de todos ustedes para darle uso de la voz al licenciado Norberto Venegas, levantando su mano, por favor. Muchas gracias. Adelante, licenciado. Gracias, regidor. Buenos días a todos y todas. Bueno, algunos de ustedes pertenecen a la comisión de regularización, como ven, estos son puntos que vimos en la pasada comisión y en el caso que nos ocupa, se solicita la autorización de la firma de estos convenios para nosotros poder seguir trabajando en los procesos de regularización y en su momento la emisión del título de propiedad respectivo de estas 14 propiedades que se están mencionando. Comentarles así en general, bueno, son trabajos que se han venido haciendo en la oficina, vienen, les adjuntamos al presidente de la comisión la información correspondiente a estos convenios, donde está cada uno de ellos, ya prácticamente para su firma, bueno, su notificación y firma a los interesados, para que en su momento puedan acudir a la oficina y que nosotros a nuestra vez le demos una orden de pago para que pasen a cajas, hagan el pago y nosotros poder continuar con los siguientes pasos en los trámites de regularización. Les comento, son 14 en diferentes puntos, tanto de la cabecera municipal como de las delegaciones, igual está la información aquí anexa al legajo que se pasa para su análisis, si alguien tiene alguna duda, yo estoy a sus órdenes, si quieren que nos vayamos punto por punto, son 14 convenios que se están adjuntando, no sé si tengan alguna duda. Dentro de estos convenios, nada más así como información general, se está cubriendo o subsanando lo que en su momento, cuando se autoriza una subdivisión o previamente cuando se autoriza un fraccionamiento, se tiene que cumplir con todos los puntos que se contemplan en estos convenios. La ley de regularización permite celebrar estos convenios para subsanar esa parte que en su momento, por alguna circunstancia, no se hizo y ya con eso poder avanzar con el trámite de regularización para su posterior emisión de título de propiedad. Todos estos ya son propiedades que están decretadas como regularizadas y estaríamos en esta etapa de la autorización del convenio para que puedan hacer los pagos correspondientes. Perdón, regidor. Sí, muchas gracias. Buenos días a todas y a todos ustedes. Nada más una duda, Norberto. Veo que hay dos predios predios a nombre de una misma persona, Guillermina Hernández Zamezquita, el punto H y el M. ¿No hay ningún impedimento legal para que pueda una sola persona regularizar varios predios? Nada más es una duda. No, no hay... Bueno, la ley en general, la ley de regularización es muy bondadosa o laxa, según se quiera ver. No tiene prácticamente restricciones. Son trámites de buena fe y cualquier persona puede acudir a la oficina y si el predio correspondiente cumple con los requisitos que establece la ley, nosotros no tenemos ningún impedimento ni en cuanto a superficies ni en cantidad de predios. Obviamente, sí estamos obligados a aplicar el criterio. Es decir, si llega una persona que tiene un terreno, a orillas de la ciudad o de alguna delegación y quiere presentar o promover seis, siete trámites que son parte de un mismo predio, no les damos ingreso, los turnamos al área de planeación para que en su momento lo hagan a través de una subdivisión si es que procede. hay otros casos como estos son, creo que por lo sapido son decapía de milpillas, son propiedades que son parte ya de la mancha urbana que están ubicados incluso en diferentes puntos. Lo que hace la gente son problemas muy comunes sobre todo en las periferias de la ciudad y en las delegaciones donde por alguna circunstancia no hicieron los trámites correspondientes para que se autorizara como subdivisión o incluso son temas que tienen que ver con juicios sucesorios que ya no se pueden solventar. Entonces, no hay un impedimento en cuanto a eso siempre que cumpla con los requisitos que establece la ley y principalmente que no haya una oposición por parte de un tercero. Como el trámite es de buena fe nosotros estamos obligados a darle ingreso a cualquier trámite que nos soliciten y también si hay una si en su momento se presenta alguna oposición por parte de un tercero o incluso por parte de la autoridad que haya la imposibilidad de darle ingreso el trámite se para y ahí entonces las personas tendrían la opción de irse por la vía judicial a promover algún juicio de prescripción positiva o de usucapión. Entonces, en tanto no haya una oposición nosotros podemos darle ingreso a los trámites que sean igual insisto aplicando el criterio también no vamos a solucionar el problema por ejemplo a un fraccionador que quiera arreglar un proyecto de urbanización mal logrado ahí sí aplicamos criterio pero en estos casos son trámites que están en diferentes puntos y que por eran de alguna familia y en su momento se le adjudican o se le cede la posesión a determinado familiar y ya él hace el trámite correspondiente gracias alguna otra duda o comentario adelante regidor gracias presidente buenos días señalas que estos periodos ya están regularizados qué trámites después de esto tendrían que seguir pues ya están regularizados en el caso específico estamos en la etapa de celebrar este convenio para lo que les mencionaba hace rato de cubrir lo que en su momento se debe haber cubierto en un trámite normal de subdivisión después de esto bueno tenemos que notificar a las personas porque es un convenio por eso se les solicita su autorización incluso tiene que pasar a sesión de ayuntamiento porque es un documento que tiene o que requiere esa formalidad las personas nosotros les notificamos que ya está su convenio para que puedan pasar a hacer estos pagos y es un paso de los que se dan dentro de todo el proceso de regularización en términos generales haciendo estos pagos ya nosotros estaríamos en posibilidades de avanzar con el tema de la transmisión patrimonial una vez que cubran ciertos requisitos que para el caso de la transmisión patrimonial se requiere pero sería a lo mejor hablando de en qué tipo estaría como un poquito más de la mitad ya fue decretado regularizado formalmente tanto por la PRODEUR como por el ayuntamiento ahora continuamos con este paso y ya estamos trabajando en la elaboración del título de propiedad para elaborar el título de propiedad necesitamos que se cubra esto que contempla el convenio y otros pasos que ya se dan ahí en la oficina como lo mencionaba el caso de la transmisión patrimonial verlo de los números oficiales regularizar construcción o sea todo lo que tenga pendiente la propiedad para ya pasar a la elaboración del título su incorporación a Catastro su incorporación al registro público y posteriormente su entrega a los interesados ¿Algún otro comentario? Bueno si recuerdan en otras comisiones donde vimos puntos similares votamos en lo general los 14 en este caso los 14 casos para no mencionar uno por uno si están de acuerdo ¿Sí? Quien esté a favor de lo solicitado en este punto saber levantando su mano ¿Se aprueba posición unánime? Gracias Pasamos al siguiente punto adelante secretario Con su permiso punto número 4 Mediante oficio suscrito por el ciudadano Norberto Venegas Iñiguez jefe de regularización de predios rústicos y urbanos con el visto bueno del ciudadano Marco Antonín Issa González secretario general donde se solicita se autorice emitir decreto formal de regularización de los predios antes mencionados Es cuanto Muchas gracias y al igual que el punto pasado nos hace favor de darnos una introducción a este punto Gracias Nada más me voy a regresar un poquito al otro porque era un punto que considero importante que sepan dentro de los convenios por si lo revisan viene una parte donde se generan los totales a pagar y se permite que se paguen en diferentes tiempos con diferentes porcentajes si se pagan en los no recuerdo los términos pero en los 60 primeros días pagan el 20% del total del convenio y así hasta llegar al creo que son como 120 días para pagar el 100% esto nos mete a nosotros en un problemita porque necesitamos notificar de manera inmediata a las personas pues tenemos convenios que no han sido notificados y los términos ya corrieron yo en su momento consideraba la opción de manejarlo en un solo pago sin este tipo de descuentos pero nos dimos cuenta que la ley establece que se tiene que hacer así en pagos bueno lo maneja en tiempos entonces por eso si lo revisan en su momento por eso viene esta situación de que se se paga desde el 20% hasta el 100% dependiendo del tiempo en el que acuda la persona perdón y ahora ya pasando a este otro punto si lo vemos en el orden del trámite o del proceso de regularización aquí estamos hablando de decretar formalmente regularizados estos 13 predios que se están señalando este sería como el paso anterior que se dio o uno de los pasos anteriores que se dio para llegar en su momento a la firma del convenio aquí estos trámites de que habla el punto van más atrasados o son más recientes estamos apenas en la etapa de que ya pasaron a la comur se mandaron a Guadalajara para la revisión por parte de la PRODEUR y la emisión de la PRODEUR del decreto de formalización lo que estaría haciendo el municipio es ratificar este decreto o formalizar este decreto de regularización para nosotros en la oficina de regularización seguir con los pasos que nos marca la ley de regularización entonces hablando de tiempos eso sería como uno de los primeros pasos a dar dentro del proceso igual también viene la se acompaña la información del documento que emite la PRODEUR respecto de cada uno de los de los predios nosotros estaríamos generando un decreto similar prácticamente con los mismos datos que en su momento emitió la PRODEUR que igual esta información de la PRODEUR es en base a la información que nosotros en su momento les hicimos llegar de los expedientes para que lo pudieran decretar regularizado verán que también en estos casos hay algunos predios que son de delegaciones son tanto de la cabecera como de de algunas de las delegaciones teníamos en su momento un impedimento que lo comentamos no sé si en la Comisión de Obras Públicas o en la Comur para avanzar con trámites de regularización en centros de población que no contarán con plan de desarrollo los planes de desarrollo tiene que o bueno existe la obligación por parte de la autoridad de tener todos sus poblaciones y los arquitectos me corregirán si no con un plan de desarrollo la ley de regularización marca en uno de sus artículos que si el predio que se pretende regularizar está dentro de una población que no cuente con un plan de desarrollo no puede no procede para solventar esta parte porque tenemos varias poblaciones en el municipio que no cuentan con plan de desarrollo platicamos o gestionamos con la PRODEUR que nos dieran una opción porque tenemos muchos trámites activos particularmente en Capilla de Milpillas Tecomatlán y Mezcala que son las delegaciones que no cuentan con plan de desarrollo en su momento la PRODEUR nos dijo bueno para nosotros de manera temporal no se es suficiente con la intención por parte del municipio una que manifiesta la intención formal de que hay el compromiso de en su momento elaborar esos planes de desarrollo entonces es un tema que el municipio tiene pendiente para poder solventar esta parte porque va a llegar un momento en que va a decir ya no basta con la intención necesitamos que el municipio cumpla con la obligación de tener este plan de desarrollo en cada uno de sus centros de población por lo pronto vamos a avanzarle con estos trámites porque ya se formalizó esa intención nosotros le hicimos llegar la información a la PRODEUR y nos dijeron ya con esto tenemos para de manera temporal poderle avanzar con los trámites sobre todo con los que están activos porque hubo un momento en que este no era requisito es decir la PRODEUR no aplicaba tal cual este requisito hasta que nos notificaron que sí y tuvimos que solventarlo de esta manera que les menciono por eso es que ya podemos avanzar y hay algunos de estos predios que se mencionan en el inciso M por ejemplo veo que hay uno de capilla de mil pillas que ya le podemos avanzar porque ya tenemos este documento que en su momento nos hicieron el favor de poderlo emitir por parte del ayuntamiento ya con esto estos predios que se señalan están decretados regularizados o se decretarían regularizados una vez que esté el acuerdo de ayuntamiento y ya nosotros podemos avanzar con los trámites para poder en su momento llegar a la celebración del convenio posteriormente a la emisión del título y la entrega final a los interesados ¿alguna duda o comentario? adelante regidor gracias de nuevo presidente nada más la duda supongo que en el expediente si está completo bien ubicado un predio pero el que está en el inciso J dice que un predio que está en una calle sin nombre sin número en el municipio de Tepatitlán o sea todo el municipio de Tepatitlán no dice si es en la cabecera si es en alguna delegación si es en algún fraccionamiento creo que cuando no es en la redacción debiera mencionar algo digo supongo que en el expediente si está bien ubicado este predio pero aquí estamos aprobando algo mucho muy general ¿verdad? si esta bueno y era parte de lo que se comentaba también en la en la comisión en la idea de que estos predios son irregulares no podemos no cuentan en algunos casos con la nomenclatura correspondiente sobre todo los que están en la periferia cuando son trámites individuales y son parte por ejemplo en la zona centro o en alguna colonia ya bien consolidada no hay ningún problema porque de alguna manera no me pregunten cómo pues ya hay nomenclatura ya tiene número oficial y ya es un predio que nada más hace falta hacer el trámite de regularizar hay otros casos los que están en las periferias de la población que son parte de de asentamientos humanos totalmente irregulares que no cuentan con calles en términos oficiales es decir la calle físicamente si está cuenta con los servicios porque se han hecho a través de algún programa a través del ramo o a través de obras públicas pero que oficialmente hay calles que no tienen nombre o incluso que a lo mejor son prolongaciones y que son conocidas con determinado nombre pero que oficialmente no está porque no se han emitido los aquí en ordenamiento territorial me ayudarán que es el tema de la nomenclatura oficial pues ponerle nombre a la calle o formalizar el nombre de la calle y asignarle algún número oficial estamos impedidos por alguna de alguna manera porque no es oficial de ponerlo en los datos obviamente si está identificado dentro del expediente porque en su momento se les piden levantamientos incluso una ficha técnica emitida por obras públicas donde van al lugar físicamente y lo identifican y hacen como un diagnóstico de cómo está si está ubicado pero oficialmente todavía no se hace la asignación por ejemplo del número oficial que ahí si nos vamos a lo que establece el código de desarrollo urbano sería como un círculo vicioso no se puede continuar con el trámite porque no tiene por ejemplo número oficial y no se puede emitir el número oficial porque no está regular entonces llegamos a un punto que la ley de regularización nos permite romper ese círculo y poder avanzar con el trámite en el entendido de que en algún momento la persona va a tener que hacer el trámite correspondiente hacer la solicitud al área correspondiente para que se asigne si es el caso que no tiene nombre sobre la calle y que en su momento se le pueda asignar también el número oficial en este caso sobre todo esos son predios que están en las orillas de la ciudad pero que ya cumplen con el requisito de que son urbanos que tienen los servicios básicos de agua luz drenaje mínimo empedrado y en algunos casos este asfalto se revisa o sea toda esa información está dentro del expediente pero todavía no podemos hablar de un número oficial cuando no se le ha asignado dentro del trámite en posteriores pasos la persona va a tener que hacerlo correspondiente para que esto pueda solventarse y en el tema de la ubicación si en la información que está en el expediente ahí tenemos el pues ya ya está ubicado porque en su momento se anexa levantamiento se anexa contratos se anexan firma de colindantes firma de testigos adelante regidor si gracias presidente buenos días pero yo creo que si sería conveniente que en este punto en particular que mencionó el regidor Ramón si se ponga cuando menos la el jota que se ponga la ubicación porque dice de la propiedad privada ubicada en la calle sin nombre sin número en el municipio de Tepatlán de Morales Jalisco a favor del ciudad Luis Alberto Torres Ramírez con una superficie de 121.91 metros cuadrados o sea ni siquiera se supone que es es un es de zona para regularizar en predios en zona urbana pues pues está medio canijo que ni siquiera tenga prolongación X calle o algo porque si es urbano debe de tenerlo si no no sería urbano y pues cuando menos decir en qué sector de la ciudad o no sé alguna referencia porque ahí queda abierto a cualquier lugar cualquier espacio dentro del municipio incluyendo las delegaciones entonces si sería bueno ahí agregarle no la especificarle especificarle algo que lo identifique dicho a lo mejor citar el levantamiento que en su momento se hizo o cuando menos decir en qué zona o en qué colonia o no sé porque ahí dice en un lugar del municipio que quién sabe dónde sea en algún lugar de todo el territorio municipal y no hay nada que lo ubique y si sería bueno ahí agregarle la leyenda es para no dejar el precedente sobre todo y que al rato se regularice quién sabe qué quién sabe dónde nada más permítanme ubicar el expediente pero igual si sería algo bueno que se pusiera dentro del porque va a salir en el acuerdo porque aquí la única referencia que se tiene nosotros sabemos que hay un expediente a nombre de en este caso de Luis Alberto Torres Ramírez y ya le tenemos asignado un número de expediente ahí en la oficina pero sí entiendo esta parte de que no se especifique aquí aquí viene el decreto de regularización por parte de la PRODEUR y ahí está pues vienen todos los datos en su momento les anexamos también el levantamiento de ubicación no está citado dentro del punto dentro del expediente y dentro del convenio si está la pues está ubicado bien el el predio igual en este caso me lo llevaré de tarea para próximos que no salgan en ese sentido y ubicar este en específico puedes hacer lectura de todo el convenio déjame nada más ubico en qué parte está ubicado corregidos para que suban a cabilo que se corrijan para que suban a cabilo adelante regidora gracias gracias presidente de la comisión buenos días compañeros también un recto hay otros dos predios que solamente dicen carretera a Tepatitlán uno sacó usted de gracia otro para mezcala yo creo que para subir los a cabilos si sería pues de igual manera como este punto ya más o menos ubicar en donde están me imagino que estos van a estar dentro de alguna ranchería o no sé si esos están ubicados en la loma digo aquí nosotros obviamos esta parte si me permiten lo podemos subsanar antes de la sesión de ayuntamiento o los quieren dejar fuera y posteriormente los podemos programar como ustedes gusten nada más si nosotros obviamos porque nosotros tenemos el expediente y vienen los datos en el convenio entiendo que en su momento se tendría que señalar en el acuerdo de ayuntamiento en esta parte nuestra lo que tenemos que buscar es la forma de cómo señalar la ubicación porque bueno en estos casos no sería algo oficial no podemos señalar número fulanito calle fulanita porque todavía no está autorizada pero sí buscar la manera de que haya una ubicación a lo mejor anexarle el levantamiento o la ubicación que nos da el levantamiento o incluso las propias coordenadas que marca el levantamiento para que se pueda ubicar físicamente podría ser con las coordenadas es oficial con eso que se ubicen se puede anexar una copia del levantamiento para su ubicación si bien lo tienen lo subsanamos en estos días antes de que lo agenden en la sesión de ayuntamiento si les parece lo podemos anexar bueno le hacemos llegar la información en lo económico para que la tengan todos de los tres puntos mencionados sí sí sin problema adelante regidor totalmente de acuerdo tú mismo lo has señalado estos son trámites de buena fe nosotros pues de buena fe estamos de alguna manera aprobando pero yo creo que sí sí se requiere porque te digo calle sin nombre sin número puede ser en San Gabriel puede ser en Las Aguilillas puede ser en El Fedregal puede ser en Popotes si es en La Cabecera puede ser en La Delegación de Capilla cuando menos que se nos diga si es en La Cabecera Municipal o sea en el barrio conocido como estos es algo general si tú quieres yo sé que en el expediente debe estar plenamente identificado pero digo una aprobación sí cuando menos sí a lo mejor ahí la referencia sería con la ubicación que se indica en el levantamiento que se anexa al presente por ejemplo y ahí tenemos la ubicación les digo o insisto en esa parte no podemos señalar un número porque no lo tienen y una calle tampoco porque no la tienen entonces sería más bien citar el levantamiento con el que en su momento o la información que tenemos ahí en el expediente que le turnamos en su momento a la pro deuda entonces los puntos G J y L antes de la sesión de ayuntamiento se nos ha llegado a la ubicación sin problema y en posteriores puntos o asuntos de este tipo ya contemplarlo dentro del proyecto de acuerdo de la información entonces entonces vamos a votar los tres si están de acuerdo quien esté a favor de los solicitados en este punto hacerlo saber levantando su mano muchas gracias se aprueba con ocho votos a favor y una ausencia pasamos al siguiente punto adelante con su permiso punto número cinco a través del oficio ex dos o tu ciento veinticinco diagonal veinte veintitrés el arquitecto David Martín del Campo Plasencia jefe de ordenamiento territorial y urbano solicita la elaboración del proyecto de plan parcial de desarrollo urbano para el desarrollo industrial comercial y turístico denominado industrializadora de fructanos tierra blanca S.A. de C.B. ubicado en el periodo de uso rústico agropecuario denominado fructanos tierra blanca en la carretera Tepatitán Tototlán en el kilómetro veinticinco fuera de los límites de cualquier plan de desarrollo urbano del centro de población y dentro del territorio de este municipio con una superficie de área de aplicación de noventa y seis mil quinientos cincuenta y dos punto trescientos noventa y nueve metros cuadrados solicitud realizada por la licenciada Claudia Rosana Bonilla Sánchez representante legal de industrializadora de fructanos tierra blanca S.A. de C.B. es cuanto muchas gracias pido darle el uso de la voz al arquitecto David levantando su mano por favor gracias adelante arquitecto buen día buen día todo buen día a todos muchas gracias regidor perdón comentarles este punto va en el sentido de una empresa de una empresa ya existe la empresa se llama industrializadora de fructanos tierra blanca S.A. de C.B. está ubicada por la carretera de Tepa a Tototlán en el kilómetro 25 aproximadamente esta empresa ya tiene una parte de la planta que produce jarabe e inulina de agave entonces ellos pretenden crecer la empresa pretenden hacer unas áreas de almacén una pequeña destiladora de tequila y unas áreas turísticas como una especie de complejo también para aprovechar el tema del desarrollo el tema turístico y este en su momento bueno cuando construyeron la planta pues lo hicieron sin los sin los pasos correspondientes que establece la ley y se les pidió que para poder digamos regularizar lo que ya está y también darle orden a lo que viene en el futuro que elaboren su plan parcial de desarrollo urbano como lo marca el código urbano del estado de Jalisco como ya lo hemos platicado en ocasiones anteriores en nuestro municipio no contamos con un programa municipal de desarrollo urbano por lo tanto las áreas que están fuera de los centros de población la mayor parte son de vocacionamiento agrícola o agropecuario o algunas forestales en este caso donde está ubicado el predio es de vocacionamiento agrícola o agropecuario por lo tanto requieren de hacer un plan parcial para normar lo que van a hacer en ese predio y de acuerdo al plan parcial pues ya darle otro vocacionamiento para poder dictaminar darle los permisos las licencias necesarias entonces va en ese sentido para que la empresa pueda comenzar a elaborar su proyecto de plan parcial se requiere el primer paso de la autorización del pleno y ya como lo hemos visto en otras ocasiones ya elaborando su plan parcial tendrá que hacer la consulta pública solventar observaciones se mandan a las instancias estatales hasta que ya digamos el proyecto se afina se ajusta les da su dictamen de congruencia a CEMADED se vuelve a utilizar en el pleno el plan se publica en la gaceta se registra en el registro público entonces ya podemos nosotros pues dictaminar como corresponde pero va en ese sentido que se le autorice poder elaborar su plan su proyecto de plan parcial de desarrollo urbano muchas gracias muchas gracias alguna duda o comentario quien está a favor de lo solicitado en este punto hacerlo saber levantando su mano gracias se aprueba con ocho votos a favor y una ausencia pasamos al siguiente punto adelante secretario con su permiso punto número seis oficio número cero uno ciento treinta y ocho diagonal veinte veintitrés suscrito por el licenciado José de Jesús Reyes Gutiérrez solicita se faculte a la dirección de desarrollo urbano y obra pública para el suministro y aplicación de asfalto en una superficie de cuatro mil quinientos setenta y siete puntos setenta metros cuadrados carpeta asfáltica y una superficie de dos mil trescientos treinta y ocho metros cuadrados reencarpetado en diversas calles de la cabecera municipal incluirá carreo maquinaria mano de obra y equipo para ser ejecutado por la jefatura de maquinaria y mantenimiento de vialidades y caminos rurales adscrita a dicha dirección siendo las siguientes vialidades carpeta asfáltica en calle Madrid entre la avenida Arturo Ernesto Vallardo Casillas mil trescientos sesenta y dos punto veinte metros cuadrados calle Octavio Paz entre Matías Plasencia y Amado Nervo dos mil noventa y nueve punto cincuenta metros cuadrados calle Gonzalo Curiel entre Octavio Paz y avenida Manuel Gómez Morín quinientos treinta y tres punto cincuenta metros cuadrados privada Los Altos en la calle Pedro Moreno trescientos veintidós punto cincuenta metros cuadrados privada Campo en calle Francisco Madero doscientos sesenta metros cuadrados y recapertada en calle Barcelona entre Toledo y doctor Arturo Ernesto Vallardo Casillas dos mil trescientos treinta y ocho metros cuadrados es cuanto gracias bueno comentar que para continuar con los trabajos y no para los equipos con los que cuenta el municipio el que está a punto de de rentar pues en los puntos que vienen se está pidiendo la autorización de varias calles o vialidades para intervenir alguna duda o comentario quien esté a favor de los secretarios en este punto hacerlo saber levantando su mano en las tensiones se aprueba con siete votos a favor una extensión y una ausencia pasamos siguiente punto con su permiso punto número siete oficio número cero uno ciento treinta y siete de Gonal veinte veintitrés suscrito por licenciado José de Jesús Reyes Gutiérrez solicita se faculte la dirección de desarrollo urbano y obra pública para el suministro y aplicación de asfalto en una superficie de tres mil trescientos metros cuadrados carpeta asfáltica en el camino a la cebadilla de este municipio de Trapatinán de Morelos Jalisco incluirá carreo maquinaria mano de obra y equipo para ser ejecutada por la jefatura de maquinaria y mantenimiento de viabilidades y caminos rurales adscrita dicha dirección es cuanto gracias alguna duda comentario regidores para este punto adelante regidor gracias presidente con su permiso nada más para preguntar si hay alguna participación de los vecinos en esta en la realización de la obra si hay alguna aportación de parte de ellos es cuanto pido la utilización de todos nosotros para darle luz a la voz al arquitecto Mario Alejandro para la explicación de este punto haciendo levantar su mano adelante muchas gracias y buenos días es correcto regidor una vez cuantificado los metros cuadrados el área de las toneladas que pone el municipio las dobletea la ciudadanía entonces si hablamos de 100 toneladas la ciudadanía pone de 300 toneladas en este punto así es en los otros no solamente en este punto porque es un camino digamos vecinal adelante regidora gracias una pregunta para el arquitecto este camino es de empedrado ahorita o ya tiene algo de asfalto tiene empedrado y asfalto está deteriorado se le ha dado mantenimiento pero ya tenía asfalto anteriormente gracias algún comentario quien está a favor de lo solicitado en este punto hacerlo saber levantando su mano gracias se aprueba con 7 votos a favor unas extensiones perdón perdón regidor una extensión y una ausencia pasamos al siguiente punto con su permiso punto número 8 oficio número 0 1 139 diagonal 20 23 suscrito por el licenciado José Jesús Reyes Gutiérrez solicita se faculte la dirección de desarrollo urbano y obra pública para el suministro y aplicación de asfalto en una superficie de 3.937.60 metros cuadrados reencarpetado en la glorieta las colonias en la cabecera municipal de Tepatilán de Morelos Jalisco incluirá acarreo maquinaria mano de obra y equipo para ser ejecutado por la jefatura de maquinaria mantenimiento de habilidades y caminos rurales adscrita dicha dirección gracias como comentario y a raíz de una bueno me hizo la regidora en el cortito en el proyecto no incluye la aplicación de asfalto se termina el proyecto en los próximos días que ya estaba colando ya y se le pone asfalto para terminarlo completamente alguna duda comentario quien esté a favor de lo solicitado en este punto hacerlo saber levantando su mano abstenciones se aprueba con seis votos a favor dos abstenciones y una ausencia pasamos siguiente punto adelante punto número nueve oficio número cero uno ciento once diagonal veinte veintitrés suscrito por licenciado jose jesús reyes gutiérrez solicita se deje sin efecto el acuerdo de ayuntamiento quinientos cuarenta y ocho guión doscientos veintiuno diagonal veinte veinticuatro aprobado en sesión ordinaria de ayuntamiento número cincuenta y cinco celebrada el día dieciséis de febrero del dos mil veintitrés es cuanto muchas gracias voy a hacer voy a hacer referencia a lo que se acordó en ese acuerdo antes citado prácticamente se autorizaron algunas vialidades cuatro pases específicos en la agencia municipal de agua de latillas se decide se decide dejarlo sin efectos porque había algunos errores entre los cuales en listo de volumen porque después me hacen llegar un oficio y no cuadró los cruces de las calles faltaron algunas calles que se añadieron y el tipo de trabajo entonces a raíz de este asunto y de lo que hemos comentado en la comisión se decide dejar sin efectos y se les vuelve a pedir otro oficio donde ya venga ya digamos corregidos todos los detalles entonces ese es el motivo ¿algún comentario o duda? quien esté a favor de los solicitados en este punto hacerlo saber levantando su mano se aprueba abstenciones perdón se aprueba con siete votos a favor una abstención y una ausencia pasamos al siguiente punto adelante secretario punto número diez oficio número cero uno ciento cuarenta diagonal veinte veintitrés suscrito por licenciado José de Jesús Reyes Gutiérrez solicita se faculte la dirección de desarrollo urbano y obra pública para el suministro y aplicación de asfalto en una superficie de dos mil trescientos veintisiete puntos cincuenta metros cuadrados reencarpetada y una superficie de cuatro mil novecientos dos puntos cincuenta metros cuadrados carpeta asfáltica en diversas calles en la agencia municipal de ojo de agua de latillas del municipio de Tepatán de Morelos Jalisco incluirá carreos maquinaria mano de obra y equipo para ser ejecutado por la jefatura de maquinaria mantenimiento de vialidades y caminos rurales adscrita dicha dirección siendo las siguientes vialidades recarpetado en calle Nicolás Bravo entre Jesús Villa Señor y Carretera dos mil trescientos veintisiete puntos cincuenta metros cuadrados carpeta asfáltica en calle Madero entre Jesús Villa Señor y Juárez cuatrocientos ochenta y siete puntos cincuenta metros cuadrados calle Juárez entre Madero y Revolución mil trescientos noventa y siete metros cuadrados calle Revolución entre Juárez y Jesús Villa Señor cincuenta metros cuadrados calle Independencia entre Cinco de Mayo y Javier Mina seiscientos ochenta metros cuadrados calle Independencia entre Javier Mina y Carretera mil setecientos ochenta y ocho metros cuadrados es cuanto muchas gracias bueno haciendo referencia esta es la solicitud que sustituye el acuerdo que se va a dejar sin efectos aquí se incluyen las dos vialidades bueno las dos vialidades que se anexaron por parte de la agencia y bueno y se se corrige todos los detalles anteriores adelante regidora buenos días compañeros este una pregunta en el acuerdo que acabamos de deshabilitar o como se llame este cuántos metros cuadrados hay de reencarpetado y cuántos metros de carpeta asfáltica se autorizaron de carpeta asfáltica dos mil quinientos metros cuadrados y de reencarpetados cuatro mil seiscientos cincuenta metros cuadrados entonces estamos autorizando un poquito más de los metros cuadrados si por eso dejamos sin efectos el otro acuerdo y como se incluyen algunas vialidades y algunos cruces que no cuadraba se modifica la cantidad por eso la decisión de dejar sin efectos aquí el otro acuerdo porque no cuadró muchas cosas entonces se vuelve a revisar por parte de la de la dirección de obra pública de la jefatura específico y se corrigen y por eso por eso hay la la diferencia gracias alguna duda o comentario regidores quien esté a favor de lo solicitado en este punto hacerlo saber levantando su mano abstenciones se aprueba con siete votos a favor una abstención y una ausencia pasamos al siguiente punto adelante secretario con su permiso punto número once puntos varios es cuanto algún punto varios regidores voy a hacer un comentario posiblemente puede haber una comisión colegiada con hacienda para un asunto de una obra que pues que si digamos que tenemos que terminar voy a hacer referencia un poquito a la a la de este a la plazoleta hay algunos detalles con la persona que en su momento se se decidió que se iba a intervenir por parte de ellos no quiero comentar más hasta que ya tengamos más información les voy a llegar en lo corto la información antes para que la vean hay la posibilidad de que de que la empresa que en su momento se le dio la obra no no pueda terminar no pueda terminar y pues la obra está inconclusa no está en el 50% yo el otro día fui a verla entonces están en en el tía flojas no me deja mentir el arquitecto donde la posibilidad de que la misma empresa termine o en su momento el municipio la jale y la licite para que se termine y le des terminantes de la semana de fiestas de abril entonces pero bueno no quiero comentar más hasta que no tenga más información se los haré llegar en lo cortito para que pues lleguemos preparados para esa comisión colegiada estoy esperando indicaciones del bueno no indicaciones información en su momento que nos pongamos de acuerdo el presidente municipal servidor para esa esa comisión por ese motivo no hay sanción para esa empresa no sé o no sé cómo se llevó a un acuerdo se está checando todavía no quiero quiso comentarlo yo para que estuvieran ya más o menos preparados con este tema porque a mi punto de vista sí está delicado y más por todo la porque todo lo conocemos en su momento hubo acercamiento con todos nosotros de las personas que traen este proyecto entonces sí concuerdo al 100% con el presidente municipal con la dirección de obras públicas que se tiene que terminar pero bueno ya las formas y lo que es la propuesta antes de adelantarme que ya venga más más estudiada desde allá y ya con tiempo les sabemos llegar la información este asunto yo me enteré el fin de semana pasado yo ayer estuve preguntando indagando y bueno aquí el arquitecto ya lo sabe también cómo está el asunto y les había llegado la información en la brevedad cuando ya haya algo más formal creo que sí la voluntad de la empresa de terminar también también hay que reconocerlo sí la voluntad de terminar pero las formas y los modos hay que ver algún otro comentario bueno ya que estamos tocando el tema de las empresas ya que está también el arquitecto que ha sucedido con la calle Barcelona porque también pues he visto sobre todo en redes sociales que están revantadas varias losas que aún no se abre por lo mismo porque como que está teniendo muchas fallas ahí cómo responde la empresa o qué es lo que sucede muchas gracias la regidora el municipio no ha recibido la obra todavía lo que se difunde en redes sociales pues creo que sale sobrando en segundos términos actualmente cualquier vicio oculto que salga la empresa tiene que absorberlo y una vez recibiendo la obra también se está trabajando en el cruce de Tomás González y Barcelona que también está contemplado en la obra ese no se había cerrado para no cerrar la circulación ya se está preparando las bases el concreto también y ya creo que prácticamente es lo único que falta para abrir circulación igual también preguntarte se utilizó la misma técnica que colocaron pues en Matamoros no es totalmente el tradicional vamos a ponerlo así es base es que ambas se están tronando por eso era mi pregunta también o sea en qué consiste no es la la base tradicional en concreto igual como comentario por parte del servidor ya me ha tocado ya revisar varias obras y el recorrido al día de ayer dedicamos a recorrer muchísimas obras igual en el caso de las vialidades ya en servicio que se acaban de intervenir si hay algún detalle de la empresa tendrá que entrarle ya me ha tocado a mí lo personal hablar tanto al arquitecto para sobre todo en algunas obras con detalles y en su momento han ido a pues no ellos sino a la empresa a corregir al final está la fianza entonces si no es si algo queda mal van a tener que entrarle sin nada más comentar eso regidores todo vicio oculto que salga en una obra posterior lo absorbe la empresa totalmente el municipio así es tenemos 24 meses de fianzas y la dirección y el municipio pues es ajeno totalmente a esos vicios ocultos cuando falla algo falla casi luego digamos ahí en Matamoros al entrar lo que es los vehículos sobre todo pesados ahí truenan entonces se va a notar en puntos varios algún otro comentario adelante regidor sí también mencionar sobre fraccionamientos que ya se hayan recibido anteriormente por ahí yo voy prácticamente todos los días a Lomas del Real y en el fraccionamiento que está de este lado de Jardines de la Rivera hay incluso ya unas losas de concreto junto a es la calle bueno es por donde se va uno para Lomas del Real y es un fraccionamiento relativamente nuevo y ya tiene losas hundidas también está de cuenta una losa a esta altura y la otra ya está como tanto así sumida y es nuevo y está ya fracturada todas las dosas no sé si haya manera de que de que se les pueda decir a los que la que fraccionaron que las reparen porque va a ser un problema ya para el municipio aprovechando sí también es el mismo procedimiento los fraccionamientos también tienen fianzas al final de cuentas cuando se reciben hay una fianza por ciertos meses y también habrá que checar el tema si la fianza ya se venció el municipio es quien tiene que entrarle desgraciadamente no había supervisores de obra anteriormente no había supervisión y están pasando esas cosas pero el arquitecto está enterado de todos sus detalles regidor si quiere pasar el reporte directamente al arquitecto para que chequen expediente en su momento si está válida si está en tiempo la fianza para ver si se cita al fraccionador en su momento si están en condiciones algún otro punto pasamos al siguiente punto adelante clausura es cuando muchas gracias siendo las 9 horas con 38 minutos del día 30 de marzo del 2023 damos por terminado los trabajos de esta comisión muchísimas gracias que pasen excelente día